Leemos de Brenda Besares, y es que a raíz del éxito de... Brenda Besares, digo Besares. ¿Por qué? Porque le dicen a Doña Florinda. Ah, ya, 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 sí es cierto. Dicen que se compara... Es la nueva Doña Florinda, nomás le faltan los tubos. Que tiene muchas actitudes de Florinda Mesa. Es lo que dice. Con lo de Chespirito. Lo que Barrio Besares dice es que él exige que ella vaya, vaya usted a saber si es cierto. Ahora, el otro día, esta Sofía Rivera, la esposa de Eduardo Videgaray, tiene un punto que me parece un punto interesante, que dice, a ver, esta mujer vivió la tragedia, vivió lo horrible de Mario, ¿por qué no vivir lo bueno ahora? ¿Por qué no vivir el éxito? Ajá. Y tiene razón, ¿eh? O sea, porque si alguien defendió a Mario cuando nadie creía en Mario, pues esa es su esposa. Pues bueno, ya se llevó sus cuatro millones, ya déjenos a Mario. Ahí está la paga. No, fíjate que el punto de Sofía no es un mal punto, la verdad, siento que es un punto correcto. Pero bueno, vamos con Brenda, que a raíz del éxito de Mayo, Mayito, Mayititito, a partir de su triunfo, pues también está en la mira, ¿no? Y ahora sí que para mal. Y han ido sacando testimonios de sus excompañeros de trabajo en Monterrey. Y ahora sacaron otro testimonio a través del programa de Mitch Rubalcaba, un excompañero de la esposa de Mario Bessares, pues le dio una entrevista. Pues interesante, la verdad, es Miguel Díaz, que es el encargado de espectáculos de de Multimedios, que es un buenazo, ¿eh? Por cierto, tiene una experiencia que te mueres. Y aparte en Tron, en Tron, no les tiene miedo a los temas duros ni rudos. Ese es de nuestro grupo. Se meten problemas, pero es de nuestro grupo, ¿no? Y bueno, dijo Miguel, conductor de Monterrey, que trabajó al lado de Brenda, quien aseguró que la exreina de belleza siempre ha tenido un ego muy inflado, ¿ok? Oye, que por eso hablando de ego, seguramente mi Brenda estar fúrica con el mensaje de Sara Bustani, ¿no? De que le criticó sus looks, sus outfits, porque dice que no le hacen ver bien el vientre, porque se le ve como un vientre abultado. Eso dijo Sara. Eso dijo Sara. Sara. Bueno, entonces ahora Miguel Díaz aseguró que Brenda buscó la forma de quedarse con el programa Con Clase de Gina Pastor. El programa se llamaba Con Clase y luego mutó a Viva la Vi, ¿ok? Dice ella, Brenda, que le puso el nombre de Viva la Vi, pero no, fue una lluvia de ideas. Yo trabajé con ella una semana y en una semana me di cuenta que no quería trabajar con ella, porque obviamente lo que olía a Gina Pastor le estorbaba. Entró muy seria, pero cuando se sintió muy agarrada del programa empezó a hacer sus berrinches y todo. A Samantha la pateó. O sea, hubo patadas. Hubo patadas. Según el conductor, a una chica llamada Samantha la pusieron en Viva la Vi y Brenda le confesó que le caía mal. Cuando todo el mundo se empezó a quejar de Brenda, le regresaban, le regresan a Gina Pastor a su programa y eso no le pareció a Brenda. La conductora Gina explicó que ella solo pidió unos días para irse de vacaciones del programa y cuando regresó Brenda ya estaba en su lugar. Pero lo que me sorprende es de que haya pateado a una compañera. Sí, la agarró a patadas. ¡Órale! ¡Vámonos! Sí, pues que luego sí hay compañeros o compañeras de trabajo que se ponen bien intensos y llega a haber ese tipo de situaciones de violencia. Yo sí me decía algunas historias de que órale, jalón de greña, escupitajo, algo así. Pero patadas no, yo jamás había oído patadas ya es, te odio, te quiero que te desvivas en este momento. ¿Qué responderá Brenda? Que no es la primera vez que hablan de Brenda, ¿no? Gina Pastor también tenemos un video ahí donde dice que es lo peor. Sí, o sea, no es la primera vez que dicen esto. La verdad, qué pena si su comportamiento es así, porque aparte es un comportamiento muy infantil. Sí, porque me defiendo a patadas, ¿cómo? Doña Florinda lo más que llegó fue a cachetear a don Ramón, pero se lo merecía a don Ramón. ¿Por qué no pagaba la renta? No, Brenda. ¿Qué le hacía? Ah, no, ¿qué le hacía a doña? Es Perry, Brenda. Es Perry, Elis. Es Perry, Elis. Es Perry, oye, a patadas. Y no, y con tacón de esos picudos, imagínate. Ajá. No, Brenda, no. Es un arma. Eso no, es un muy pegriloso, Brenda. Eso no, mi Brenda. No, mi Brenda, doña Florinda. A ver, ¿qué opina el público? Pues no tenemos en cuenta. Ah, no, pero en el chat sí tenemos. Dice, debería, Sole Soledad dice, ah, espérame, Sole, ¿dónde estamos? Dice, debería entrar Brenda Besares a la casa para ver su personalidad. Sí, pues sí, ahí sí saldría, sabríamos de verdad cómo es, ¿no? La tía Brenda es actriz, pero ¿de dónde? Ha hecho telenovelas, ¿eh? Sí ha hecho telenovelas en Telemundo, creo que hizo algunas. Y también es cantante. Pues ya ven que la canción esta del Team Mar, pues ella la hizo viral. Dice Carla, Carla Sosa, es verdad que el periodista que despidieron fue porque habló mal de que Mario hubiera ganado. Creo que fue más bien por cuestiones políticas, mi Carla, no tanto por Mario, porque bueno, ni siquiera corresponde, pertenece a la empresa. Uno es Televisa y él es el canal 66 de Mexicali. No hay encuesta, no, no hubo encuesta, Mibón, sí hubo, pero como no funcionó, se marcaba todo en cero, pues la tuvimos que quitar. Dice Citlaly Alonso, Federica Quijano comunicó que su hijo que padece espectro autista le diagnosticaron también con epilepsia. Qué lamentable, Citlaly. Hace unos dos días salió el tema de que la había vuelto a golpear. Ay Dios. Entonces, bueno, pues es su hijo. Qué difícil el reto tiene. Qué difícil y que lo hable, no, o sea.